¿Qué es eso? Porque tú sabes a lo que vas. O sea, se coincide con que la Sona Carmen Ardoñez, como todos los demás, habían visto ya... La única que puede ahí decir que no se esperaba es Chávez Iglesias. Todos los demás que vinieron después sabían a lo que se sentaban. Lo saben, lo saben totalmente. Sí, 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 pero es así. Y eso lo aprovechan los periodistas para decir, no te hagas la sorprendida porque sabes que te lo vamos a preguntar. ¿Qué te crees que te vamos a preguntar? Cuando yo era Estival y Sanz, por ejemplo, ese tipo de anécdotas... Cuando hizo lo de es que Mariñas es un maltratador y me ha pegado... Mariñas, si me permites... Sí, sí, tú tienes todo el permiso del mundo. Esta noche, por favor, ni se te ocurre dirigirme la palabra. Vamos a ver, ya hubo mal rollito el otro día. No queremos empezar aquí en Terra Mítica con mal pie. Ay, qué bonito. Ahora te vas a poner a llorar, que es el recurso fácil. ¿Eh? ¿Ahora no te vas a poner a llorar? Mariñas, no sea... Yo no he dicho nada para que ella se ponga en esa situación violenta. Tampoco sé por qué está tan afectada, pero... No es ninguna cándida paloma. Me suena un poco a teatro. Todo, ¿eh? Toda la secuencia. Pero a lo mejor me equivoco, oye. Lo que no es normal es que yo vaya a saludar a Jesús y me pegue un puño. Yo no te pegué ni un puño. ¿Qué dices? Que vaya, señor. Simplemente seguí mi camino porque no me interesas. Eso es mentira. No, eso no es mentira. Porque me has dejado aquí toda la marca. A ver, enséñala. Te he golpeado. Te he golpeado. Si estás reprimido, te das contra una pared. Denúnciame. Contra una pared, ¿sabes? Contra una pared. Eres un reprimido. Tú estás loca. Bueno, la cuestión es que, a ver, yo creo que sí lloraba de verdad. Mariñas era un tío poderoso y acojonaba un poco. Y estiéndole a hacer una chica muy joven. Fíjate, Mariñas es curioso, aunque él no esté de acuerdo porque... Mariñas diría, no, mi fama viene de antes porque estaba en Radio Barcelona. Mariñas se hizo famoso en Tómbola. Igual que Carmele, igual que Lidia Lozano. Es la que tenía su columna en Época y tal. Pero lo que hace que todo el mundo... Y en mi caso, como niño, yo me entero de quién es Mariñas porque hay un humorista llamado Cruz y Raya que hace lo de... ¡Que te calles, Carmele! Que eso consigue, porque en ese momento la televisión española los ve un 40% de la gente ya. Toda España sabe quién es Jesús Mariñas. En el fondo Mariñas le debe mucho a Mota. Siéntate y piensa. No, mejor no piense. Que la cagas. Bien. Siente. Yo tengo... Sé que te calles, Carmele. ¡Muy terminado! ¡Muy terminado! ¡Que no me da la gana! ¡Que no me da la gana! ¡Que callas! ¡Que callas! ¡Que no me da la gana! ¡Que no me da la gana! Siente. Yo tengo... Sé que te calles, Carmele. ¿Puedes callarte, cotorra? ¡Que no me da la gana! ¡Que no me da la gana! ¡Que te calles! ¡Que no me da la gana! ¡Que no me da la gana! ¡Y ahora llora! ¡No! ¡Y no piensa en la gana! Porque eso ya le terminó de convertir a alguien súper popular. Para los niños también, que no veían tómbola o no deberían verlo. Yo, bueno, no era tan niño, que tendría 14, 15 años, pero yo sí que lo veía de vez en cuando. En mi casa se veía tómbola. Por eso yo de tómbola tengo bastantes anécdotas en la cabeza y cultura. Por cierto, estábamos hablando de cómo intentan destrozar a tómbola los políticos. Sobre todo era muy curioso porque eran muchos políticos de la oposición diciendo, no, quítadlo, no sé qué, esto es horrible, esto es una vejación. Y los que estaban en el gobierno, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, decían, mira, esto nos está dando dinero, vosotros que no estáis gobernando no lo veis, pero nosotros sí, así que no nos jodáis el chiringuito. Pero en Canal Sur llega un programa que es el antes y el después, el programa de Lady D, en el que Bertín Osborne dice una frase que no recuerdo muy bien, pero que era algo así como que es que, hombre, pues no descartes que porque este era moro. Claro, está dando la muerte de hoy al faller y dice, insinúa claramente que lo han matado, o sea, que no es un accidente, que no es un crimen. Dice, claro, porque este, su novio era, que era egipcio, su novio era egipcio. Eso es. Y ya sabéis los racistas, que son los británicos. O sea, como los servicios secretos, los servicios secretos británicos no podían permitir esto y tal. Una señora que el día de mañana va a ser madre del rey de Inglaterra, casada con un árabe, que en Inglaterra son más racistas que en Estados Unidos. Ten cuidado que te pierdas, Bertín. No, 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 es verdad. En un futuro, medios hermanos árabes del rey de Inglaterra, los miles de kilos que le tiene que pasar Carlos a la otra, porque no sé qué. Es verdad que hay que decir en favor de Ríos Borne, que lo plantea como hipótesis. Dice, yo he investigado, dice, a mí me da la impresión de que esto, juntate ayer, está diciendo que fue en el coche, fue tal, fue tal, y esto para mí que ha sido una operación de los servicios secretos. Tú sabes todos los programas que hubo sobre Lady Di, entonces, Lady Di, la reina, no sé qué tal, ay, qué bonita, buena madre, buena no sé qué, filántropa tal. Lo que hacíamos esta rosa, que es cuando se dispara a su audiencia. Y sale un, efectivamente, y sale un programa donde aparecen unos paparazzis diciendo, bueno, 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 que tampoco la perseguían tanto. Uno era Antonio Montero, uno de ellos, el... Eso es, Antonio Montero, eso es. Entonces, claro... Pero tú lo estabas viendo ese día. Claro, hombre, claro que sí. ...estado que tenía el gobierno inglés, o lo que es Inglaterra en sí, con esta señora, casada con un árabe, madre del rey, con hermanos no sé qué, con... Yo también pienso, Bertín, que Mackey y Jampalas habrán dicho, como en el Palacio de la Zarzuela, cuando el caso de las Artorios. Bendito sea Dios. Bueno, ¿cómo? Han pegado un... Vamos, se han quitado de aquí y dicen, joder. Sí, sí, sí. Yo solo vi lo de Lady Di. Sí, 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 por eso. Yo recuerdo los paparazzis, yo recuerdo los paparazzis como que nunca había visto. Creo que es la primera vez que veía paparazzis... ...salir en pantalla porque no sabían aparecer. Claro. Entonces decían, es que no es para tanto. Además, como... Esa persecución no fue tanto así y tal. Entonces, bueno, que lo está escuchando y dice, entonces, por lo que contáis, si eso fue tal, fue tal, tal... Uy, 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 a mí me parece que esto es tal, 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 tal... Unas elucubraciones un poco bestias, entonces, en fin. No sé, y ahí es cuando ya se queda la cosa en Canal Now y en TeleMadrid. O sea, ahí Canal Sur dice, nos hemos pasado... Ojo, cuando Canal Sur la suprime, inmediatamente la gente dice, y TeleMadrid que vaya detrás. Porque Canal Now dice, nosotros no. Y hay una portada de ABC que tenía su influencia en el entorno del Partido Popular diciendo, señor Gallardón, que es el presidente de Madrid, retire tómbola. Y en ese momento, Silvio González, insisto, era el director, el que ahora es vicepresidente de A3 Media, dijo, económicamente es rentable. ...en sus posiciones de dama educada... Yo no puedo ser una dama, comportarme como una, porque tengo que tratar con esta gente. No he escuchado ninguna... No he escuchado... La prensa nacional aplaudió la decisión de Canal Sur, en especial desde el periódico de derechas ABC, que arremetió contra el programa su presentador y sus colaboradores. La decisión adoptada de Canal Sur de suprimir el espacio tómbola es, sin duda, una buena noticia por cuanto enciende en nosotros una luz de esperanza hacia un futuro mejor. Tómbola representaba con todos los merecimientos el desdichado triunfo de la televisión basura, aquella que se despeña por la pendiente de la saciedad y la chabacanería hasta límites absolutamente intolerables. Son culpables quienes mantienen la bazofia. En primer lugar, por haber puesto el programa en manos de un presentador inexperto sin el menor sentido de la profesionalidad. En segundo lugar, por haber permitido que los componentes fijos de tal espacio fueran de lo peorcito que se despacha en el periodismo chismoso. Carmele Merchante, Jesús Mariñas y Yusef Sandoval. Menuda trinca. Si a esto añadimos el conde Lecchio y la bienvenida Pérez, está asegurado un bodrio infumable, que dando la imagen más negativa de un corral de vecindonas, llegaba a producir un inevitable sonrojo a todos los que aún conservan unas dosis discretas de buen sentido, ética y estética. Tom Bola ha tenido la patética virtud de acumular entre sí todos los elementos negativos, sin la aportación de una sola señal que redimiera en parte su estupidez. He tirado la guerra, básicamente me estoy dirigiendo, esto he venido, porque si no me divierte esta señora me aburra. Pero bien, ve, está dando igual que media una impresión de discusión de verduleras, de zarzuela, no de verduleras actuales. Lo curioso es que estos eran todos ricos. Es decir, no les hacía falta... Bueno, nunca sabe, ¿no? Pero que aparentemente les hacía falta el dinero. Ya, pero no eran todos ricos, ¿eh? Así, a ver, venían gente como esta, pero también salir en tómbola te daba popularidad, te daba dinero fácil y rápido. Venían los conocidos de... No, yo fui novia de... Yo fui amante de... A ver, eso es cuando empieza a aparecer Nuria Bermúdez, por ejemplo, yo la verrocal con el tarapeles. Bueno, Nuria Bermúdez aparece con lo de Antonio David, que dice que en una noche, pues... No, nueve, no, seis, no, joder. Ah, perdón, ya tengo la cuenta. Joder. Esta chica ha salido en las revistas con la misma ropa. Esta chica es lo que antes se llamaba una puta. Tú, Mariña, si me gustaría que hicieras el favor de rebobinar durante un minuto, también le pidieras disculpas a Núñez. Es ahí cuando... Es ahí cuando luego en una entrevista posterior en Antona 3 se vuelven a juntar... Bueno, ya habían tenido muchas porque en Crónicas ya juntaban a Antona Bermúdez con Núñez. No sé, pienso, Nuria, que tienes que sacar verdades de donde no las hay y que en definitiva estás aquí para eso. O sea, para seguir acusando y seguir inventando películas que... que mira, que Almodóvar, con la película tuya, con tu guión, haría una gran película, pero de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Sí, claro, claro. Podría... Yo sé que en Antona 3, en el de Cantizano, juntaron a Antonio Herrera con Antonio David y volvió a decir, ¿qué? Lo de los seis, tal, tal. Dice, ya te contaré yo cómo lo hice para que pongas fina a Carmen Rho. Dice, tal... Nuria, a ver, me quedé con una duda. ¿Cuál? ¿Fueron seis? Fueron seis polvos, sí. Fueron seis. ¿Te contesto? ¿Tú has tenido cojones alguna vez de echar seis polvos? Yo no vengo aquí a que me... Entonces, ¿qué quieres? ¿Tú me vas a hablar a mí? Yo no vengo aquí a que tú me entrevistes. Ay, Angemito. Que ya nos conocemos. Que me hubo muchos tiros bajos ya en la vida. ¿Seis? ¿Fueron seis o no? Es que me quedó, sinceramente, me quedó la duda y también lo hablé con amigos. Seis, pero fue en una larga... ¿Y te llama la atención? ¿En una larga velada? Te llama la atención. Yo te lo voy a explicar después para que triunfes con Carmela. Yo después te lo voy a decir. Si yo triunfo siempre. Para que arregle a Carmen Rojo en dos minutos. Yo te lo explico después. Más cosas. Y es cuando no sé por qué. Eso lo lleva bien. Pero cuando dice él es como papapitufo. Y entonces el ángel Antonio Real se pone si me no he retirado de papapitufo me levanto y me voy. Que digo, tiene que ser más fuerte eso que lo que ha dicho antes de tu mujer. No, yo creo que los que se ven azules son los pitufos. Y yo no sé si tú eres papapitufo. Que se ven azules. No, mira, yo... A partir de ahora te pido cantizano. Yo no admito ninguna alusión más. No, insultando. Si no retira lo que ha dicho Antonio David. Entonces no, o pides perdón por lo que ha dicho o lo retiras o aquí he acabado. Te está pidiendo. ¿Perdón por qué? ¿Te has sentido ferido? ¿Por qué te he dicho que los que van azules son los pitufos? Es que Ángel Antonio Herrera Marujita Díaz le dijo una cosa. Marujita Díaz tenía mucha gracia y cuando iba ahí pues se reía mucho y a veces le intentaban picar pero ella tenía mucha retranca respondiendo y con Ángel Antonio Herrera tuvo un enganchón en el que dice mira, tú me has dicho a mí no sé qué tal y eso te pido que lo retires y le había dicho que tenía cara de gitana Ángel Antonio Herrera. Es que un poco pocajontas. Claro, sí. Y entonces le decía retíralo. Pero que voy a retirar si tienes una cara de gitana que no se puede aguantar hombre, por favor. Entonces como era Marujita Díaz. Es lo más normal que la cabeza de un niño hasta que por nuestro pompis eso se va a dilatar le va a salir nuestra cabecita.